Aún en espera de reunirse las autoridades con el sector productivo de Mazatlán para definir las estrategias del operativo que buscará asegurarse que las personas que ingresen a espacios públicos y centros comerciales cuenten con el certificado de vacunación contra el COVID. Eloy Ruiz Gastelum, coordinador municipal de protección civil, así lo dio a conocer este miércoles y dijo que seguramente esa medida será permanente. Se va a definir bien la estrategia de cómo se va a involucrar a los que somos sectores productivos que prácticamente son los que deben de tener compromiso en conjunto con nosotros como gobierno municipal para poder lograr ese objetivo. Aseguró que la respuesta de los jóvenes ha sido buena para la aplicación de la vacuna. Este miércoles en una reunión de las autoridades se dio a conocer que entre los dos primeros días de vacunación se lograron aplicar cerca de 33.000 dosis. El primer día aplicaron 16.000 vacunas a nivel municipal y el día de ayer aplicaron 17.000 vacunas a nivel municipal. Es una cifra histórica que no se había visto con las etapas de vacunación anteriores. Entonces eso habla también del interés que tenemos en la juventud. En cuanto a exigir solo a los locales el certificado de vacunación para acceder a lugares públicos y no a los turistas, dijo que no lo considera discriminatorio, pues Sinaloa es uno de los cuatro estados que contará con el esquema de vacunación completo para mayores de edad. Una vez que se generalice también se ampliará la exigencia para todo el público. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.